Buenos días. Pasamos a continuación a relatarles los acuerdos del Consejo de Gobierno del 11 de febrero de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, Economía y Hacienda informa al Consejo de Gobierno de los instrumentos de participación en las iniciativas de recuperación y resiliencia en Castilla y León, con el fin de coordinar las políticas de desarrollo económico y social y territorial con los fondos Next Generation para dar cabida al sector público y privado de la comunidad. Nuestro objetivo es lograr la máxima participación en relación con los fondos Next Generation, dando cabida al resto del sector público y al resto del sector privado en Castilla y León. En este sentido, en el documento se indica que vamos a aprovechar los instrumentos ya existentes para la participación, que se va a canalizar a través del Consejo del Diálogo Social, del Consejo de Políticas Demográficas, del Consejo Agrario, del Comité del Cooperativismo Agrario, del Consejo Castellano y Leones de la Salud y de la Plataforma del Tercer Sector Social. Plataformas, todas ellas, consejos, todos ellos que nos garantizan la máxima participación de los agentes sociales. Aparte de esto, se van a constituir tres mesas sectoriales específicas, una mesa empresarial, una mesa científico-tecnológica y una mesa de coordinación con las cooperaciones locales. En la mesa empresarial se pretende fomentar la participación de las empresas en las convocatorias e impulsar la distribución de los fondos que puedan llegar a las empresas de todo el territorio. En la mesa científico-tecnológica nos va a servir para fomentar la coordinación entre los agentes de transferencia en las convocatorias y apoyar el diseño de proyectos de transferencia tecnológica y de conocimiento para los sectores productivos, incidiendo así en la labor de digitalización para todo el tejido económico de Castilla y León. En la mesa de coordinación con las corporaciones locales tendrá, entre otras, el objetivo del fomento de la coordinación con los municipios y las diputaciones de la comunidad. Por tanto, queremos de esta manera hacer partícipes a todos los agentes de la comunidad en las políticas destinadas a la obtención de estos fondos. Queremos insistir sobre el reparto realizado de los fondos REACT-EU por parte del Gobierno en nuestra reclamación al Gobierno de España de un reparto más equitativo. Hay que resaltar que a esta comunidad se le asignaron 335 millones de euros, lo que supone un 3,3% de los 10.000 millones. Es, ha sido la comunidad autónoma más perjudicada de todas las comunidades autónomas de nuestro país. En términos de reparto por persona, son 128 euros frente a los 213 que se reciben en el conjunto de España. Es absolutamente incomprensible, y así se lo hemos manifestado al Gobierno, y queremos reiterarlo para evitar que en el futuro reparto de los futuros fondos se vuelva a repetir una anomalía como la sucedida con el fondo REACT-EU. Por parte también de la Consejería de Economía y Hacienda, la Junta aprueba el informe general sobre actuaciones de control financiero permanente y la auditoría pública del ejercicio de 2018. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza el convenio para renovar la integración de la comunidad en el sistema cartográfico nacional. Se trata de garantizar la homogeneidad de la información producida por ambas partes para asegurar su coherencia, su continuidad y su interoperabilidad. También se trata de favorecer la eficiencia en el gasto público destinado a este fin de asegurar también la disponibilidad pública y la actualización de la información geográfica y cartográfica, así como asegurar su calidad. La Consejería de Fomento también notifica la declaración de emergencia para la contratación de diversos servicios relacionados con la crisis sanitaria por importe de más de 800.000 euros, como tienen detalladas en la nota de prensa. La Consejería de Sanidad invierte 4,5 millones de euros en la compra de mascarillas FFP2. La Consejería de Educación invierte más de 475.000 euros en la construcción de un taller bodega para los estudios de vitivinicultura en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz. Se van a incluir 320.000 euros en equipamiento, 45.000 euros en la redacción del proyecto y la dirección de obra y la Consejería pretende con esto fortalecer el sistema educativo de dicha provincia con la implantación de estos estudios reforzando las enseñanzas de FFP en el medio rural, uno de los objetivos, como ustedes saben, de nuestro acuerdo de gobierno. La Consejería de Educación aprueba también el acuerdo para la mejora de la calidad educativa en la enseñanza concertada, acuerdo que se renueva nuevamente con el apoyo tanto de las patronales del sector, de la Federación de Escuelas Católicas, los centros de enseñanza, de CC, como de todos los sindicatos que se encuentran en la mesa, FESIE, FEUSO, UGT y Comisiones Obreras. Nuevamente, la Consejería de Cultura y Turismo declara el sepulcro megalítico de los sumacales bien de interés cultural, es uno más de los bienes de los procesos que estaban en tramitación, este en concreto, desde el año 1983. La Consejería se ha comprometido en sacar adelante todos estos procesos paralizados desde hace decenas de años en nuestra comunidad. Al respecto de otros asuntos, les informará la consejera de Sanidad, de la situación epidemiológica y otros asuntos sanitarios de interés. Muy buenos días. Once meses. Once meses hace ya que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado mundial de pandemia y 109 días desde que estamos en un nuevo estado de alarma en nuestro país con motivo de la segunda ola del coronavirus, con la que hemos enlazado la tercera ola. A principios de la semana se ha cumplido un año desde que en la Consejería de Sanidad pusiéramos en marcha el teléfono de atención COVID-19 en 900-222-000, en el cual el personal cualificado ha respondido consultas sobre sintomatologías, dudas sobre contactos estrechos, pertinencia de cuarentenas, dudas sobre cómo actuar en situaciones muy diversas relacionadas con el COVID y canalizado la demanda asistencial de multitud de personas. De hecho, desde su puesta en marcha en febrero de 2020 hasta finales de enero del 2021, el número 900 ha atendido este número y estas personas y estos profesionales han atendido 151.456 llamadas, una actividad frenética que se ha visto aumentada en los meses con mayor incidencia. Quiero desde aquí aprovechar esta rueda de prensa para agradecer todo el trabajo que están realizando los profesionales sanitarios que atienden el Centro Coordinador de Emergencias y que también atienden el número 900, así como a la Gerencia de Emergencias por todo el trabajo que iban meses desempeñando para atender tanto la patología COVID que precisa atención urgente, así como los traslados de pacientes críticos que han precisado su ingreso en nuestros hospitales, porque evidentemente atienden no solamente a la patología COVID sino a la patología no COVID que sigue estando muy presente. También hoy, y ha sido un motivo de alegría de decir que nuestros profesionales, nuestros profesionales de Castilla y León siempre están demostrando su altísima competencia y el último reconocimiento ha recaído en la unidad de atención al ICTUS en Castilla y León, localizada en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, liderada por el profesor doctor Juan Francisco Arenillas por haber recibido el reconocimiento de esta unidad como centro terciario de ICTUS por la Organización Europea de ICTUS, una prestigiosa organización que da estos reconocimientos en base a la gran labor y trayectoria de esta unidad y lo que hace es situarnos a la vanguardia de nuestro país y de Europa en cuanto al abordaje y al tratamiento del ICTUS y nos pone en un nivel de otros hospitales de este país considerados como grandes hospitales. También quiero agradecer a los colegios profesionales la labor que están desempeñando y van a desempeñar para la vacunación de profesionales sanitarios, ya sean del ámbito público y el privado. En estos días ya estamos vacunando a profesionales de la primera línea de los centros privados y con la llegada de la vacuna AstraZeneca vamos a comenzar también a citar profesionales sanitarios que no están en la primera línea, al igual que para el sector público. Los últimos datos publicados por el Ministerio ayer por la tarde nos indicaron que España continúa disminuyendo sus tasas de contagio a ritmo superior al de la semana pasada. En estos momentos ya no hay ninguna comunidad que supere los mil casos por 100 mil habitantes y la tendencia en España se ha situado en 584 casos por 100 mil habitantes. La incidencia semanal en nuestra comunidad está mostrando un descenso similar a la velocidad de aumento que experimentamos hace unas semanas. Las medidas restrictivas y las medidas orientadas en estas restricciones, los cribados con antígenos de segunda generación en poblaciones con alta incidencia y la colaboración de la población están siendo esenciales en este descenso de la incidencia. De hecho, la bajada está siendo simétrica a la subida, pero todavía estamos en una situación muy, muy complicada. Los casos siguen siendo muchos, los contagios siguen siendo muchos y, por lo tanto, el impacto sobre las hospitalizaciones, el impacto sobre las UCIs y el impacto sobre los fallecimientos siguen siendo muy importantes y muy preocupantes. La tasa de incidencia y contagio en nuestra comunidad desciende a un mayor ritmo que hace una semana. Hoy nuestra incidencia acumulada a 14 días diaria es de 720 por 100 mil habitantes. Por provincias, en todas ellas hay descenso, encontramos Palencia, que sigue siendo una provincia preocupante por el número de casos que sigue teniendo, aunque ha bajado de una manera importante. Está situada en 1.468 por 100 mil habitantes, Soria 1.008, Segovia 851, León 836, Salamanca 809, Valladolid 604, Zamora 494, Ávila 482, Burgos 411. Si observamos los datos globales de nuestra comunidad de hace 14 días, del 28 de enero, vemos cómo la situación epidemiológica ha variado significativamente. La incidencia acumulada a 14 días era de 1.417 y una incidencia acumulada de 698 con mayor positividad en las pruebas, menor trazabilidad. Es decir, que en todos estos epígrafes afortunadamente se está mejorando, pero no tenemos que olvidar dónde está la cifra aceptable de casos por 100 mil habitantes. Y esta cifra es 25. Se puede extender a 50, pero desde luego estamos muy lejos de poder decir que estamos en una buena situación, ni epidemiológica ni sanitaria. Que gracias a la colaboración de muchísima gente, que entiende la grave situación que tenemos, estamos consiguiendo estas bajadas, pero no son suficientes. Tenemos que seguir haciendo lo mismo. Tenemos que trabajar todos intensamente para conseguir estas cifras aceptables. Hoy hemos declarado 880 casos en las últimas 24 horas. Es cierto que hace una semana era en el doble, pero siguen siendo muchas, porque a estas cifras les tenemos que aplicar el 1,5 al 2% para sacar la tasa de letaridad, es decir, los posibles fallecidos que vamos a tener en 15 días. Seguimos declarando todos los días demasiados números de fallecidos, entre 25, 45. Y esto es algo que no podemos consentir y esto lo tenemos que trabajar entre todos porque depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. En cuanto al índice de reproducción, al igual que otros índices, tiene la misma tendencia a la disminución y vemos que continúa situándose por debajo de uno y está en 0,68 y hace una semana estábamos en 0,79. Es decir, que seguimos con una buena tendencia, pero tendencia que no podemos parar, como he dicho antes, y que tenemos que seguir trabajando para seguir bajando lo más posible. A nivel de los municipios, seguimos detectando casos por toda la comunidad. Sin embargo, estamos comprobando que sí se aprecia ya una disminución del tono granate. El tono granate saben que son aquellos municipios que tienen más de 960 por 100.000 habitantes. Muchos municipios evidentemente están mejorando de una manera muy rápida, porque yo creo, y les quiero dar la enhorabuena, lo están haciendo muy bien y están intentando aplicar todas las medidas que permiten que esto sea así. Mañana haremos la evaluación de los 25 municipios con medidas excepcionalísimas para valorar si deben continuar con estas, salen del listado o incorporamos algún municipio nuevo porque haya empeorado en los últimos días. Hoy contamos en nuestros centros hospitalarios con 1.784 personas COVID ingresadas. Sigue siendo una cifra extraordinariamente importante. De ellos, 1.481 están en la planta y 303 están en unidades de críticos. Hace una semana teníamos 2.189 pacientes COVID ingresados y de ellos 1.871 en planta y 327 en unidades de críticos. Esto supone que ha habido un descenso del 18,5 por ciento de pacientes COVID ingresados en una semana, pero sigue siendo cifras que detienen la actividad normal de nuestros hospitales y que de alguna manera tiene un impacto muy importante no solamente en los problemas COVID sino en los problemas no COVID. En las últimas 24 horas han fallecido 27 personas. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. Se puede observar cómo existe una correlación entre el decalaje entre la incidencia, que es la línea negra, y las hospitalizaciones en planta y la hospitalización en críticos. Es decir, tenemos incremento de incidencia y a partir de la semana siguiente vemos incremento de hospitalizados y luego después vemos el incremento en las UCIs y después los fallecidos. Pero todo lleva una correlación. Podemos ver cómo siete días después del mayor pico de incidencia hemos alcanzado el mayor pico de tasa de hospitalización en planta, observándose, como he dicho antes, sus ingresos en las unidades de críticos. Y también tenemos que saber que las medidas restrictivas puestas en marcha, igual que las medidas sanitarias a los 14 días de puestas en marcha, es cuando se produce ese cambio, esa quiebra en ese pico. La tendencia de bajada tanto en la incidencia como en la hospitalización es similar, pero sin embargo vemos en las unidades de críticos que no tienen esa velocidad que podemos tener en la bajada de la incidencia incluso en la bajada de la hospitalización. ¿Por qué? Pues porque la estancia media en las UCIs es de 21 días. La mayor parte de las personas que entran en una UCI están al menos durante tres semanas. Es muy fácil entrar en una UCI en estos momentos y están entrando personas jóvenes, personas sin factores de riesgo, pero sin embargo salir de la UCI es complicado e incluso algunos se prolongan meses. Las unidades de críticos van a continuar por encima de 300 pacientes durante bastantes días e irán descendiendo muy lentamente. Y esto desde luego es un elemento importantísimo a la hora de plantearnos cualquier medida de desescalada. Tenemos que saber que nuestras UCIs estructurales, el número de camas que tenemos de UCIs sin extender es de 231, que en la pandemia, antes de la pandemia teníamos 166. El tener ahora mismo más de 300 siempre es un problema porque altera toda la organización de los hospitales y por lo tanto va a haber víctimas no COVID por esta situación. Por lo tanto todos y cada uno de nosotros tenemos que ser muy conscientes de la gravedad de la situación y muy conscientes que está en nuestra mano el tomar las medidas porque los contagios existen, los contagios se producen y por lo tanto tenemos que intentar entre todos bajarlo. Ayer por la tarde se celebró una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En esta sesión pues la tónica común de las diferentes consejerías era valorar que hay un descenso generalizado de los casos con una alta ocupación todavía en nuestras unidades de críticos. Desde nuestra consejería volvimos a solicitar herramientas suficientes para poder afrontar la nueva ola, herramientas que nos den seguridad jurídica a todos porque es factible que pueda seguir esta situación hasta que no consigamos una vacunación mucho más extensa. Pedimos además en el Consejo Interterritorial que se revisara el semáforo, las medidas que nos pusimos todos encima de la mesa para tanto la escalada como la desescalada porque lo cortamos en su momento en 250 casos por 100.000 habitantes y estamos todos bastante lejos de esos 250 casos. Por lo tanto tenemos que seguir trabajando y además de manera coordinada en todas las consejerías. También solicité en el Consejo Interterritorial que hiciéramos un análisis de cuáles son las medidas restrictivas que son más eficientes. Todas tenemos un mínimo común denominador en las bajadas que ha sido el cierre de determinados espacios como pueden ser la hostelería. Pero también es verdad que hay algunas comunidades autónomas que no han sido tan restrictivas que no han cerrado determinado el comercio, ni las peluquerías, ni ninguna otra acción, ni han cerrado colegios y universidades y sin embargo han tenido la misma velocidad de descenso. Por lo tanto volví a solicitar algo que uno de nuestros expertos, Rafael Bengoa, nos decía. Es muy importante intentar localizar cuáles son el 20% de medidas restrictivas que son capaces de conseguir el 80% de la bajada porque evidentemente el daño social y el daño económico será menor. Por lo tanto nos parecía importante que el volver otra vez a poner encima de la mesa esa solicitud que los expertos hicieron de analizar cuáles eran las mejores actuaciones que se podían poner en marcha en las diferentes consejerías y desde luego ahora empezamos ya a tener mucha información para poder validar algunas de las acciones. También se comentó y evidentemente casi toda la reunión se centró mucho en la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación COVID-19. Es una estrategia común, es una estrategia para todo el Estado, es una estrategia con las mismas directrices para todos y todos hemos de hacer lo mismo en cada una de las comunidades autónomas. También fuimos varias comunidades las que dijimos que una vez definidos los seis grupos que están ya definidos sobre a quién seguir vacunando, a partir de ese momento fuera por bloques etarios, es decir, por edades, que fuéramos vacunando porque evidentemente esto lo facilitaría mucho. Ahora bien, lo que necesitamos son las vacunas. Tenemos un estudio hecho sobre cuáles son la población susceptible de vacunar en los cinco primeros grupos y necesitamos para cerrar esos cinco primeros grupos, no las 200.000 que hemos tenido, que tenemos, sino 800.000 vacunas para cerrarlo. Por lo tanto, lo que necesitamos es que Europa consiga mandarnos todas las vacunas que precisamos para poder hacer efectiva la herramienta fundamental de lucha que tenemos ahora mismo contra el coronavirus, que es la vacunación. La Estrategia Nacional de Vacunación está basada en criterios muy técnicos, son los grupos y los profesionales, directores generales de salud pública y todas las personas que entran como expertos en estos grupos, incluidos el grupo de bioética. Y por eso se señaló como importantes los principios éticos de la vacunación, en el cual se definían tres. El principio de necesidad, que es distribuir un recurso esencial para la salud en una situación epidemiológica muy completa. Dos, el principio de equidad, es decir, exige tener en cuenta la vulnerabilidad, las desigualdades y riesgos y necesidades de los grupos, no sólo a la hora de priorizar el acceso a la vacuna, sino a la hora también para determinar qué vacuna se utiliza. El principio de reciprocidad, hay que esto nos exige proteger especialmente a quienes soportan importantes cargas y riesgos por ser aquellos que están enfrentándose todos los días a esta enfermedad. La disponibilidad de tres vacunas autorizadas es insuficiente para alcanzar a corto plazo un acceso universal a las mismas. Por lo tanto, necesitamos más número de vacunas, mejor cadencia en las vacunas y estamos seguros y creemos que se está intentando agilizar desde Europa, pero esto creemos que es muy importante, dada la situación epidemiológica y sanitaria que tenemos. Las tres vacunas que tenemos en este momento tienen niveles adecuados de eficacia y seguridad. Las tres han sido autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y también nuestra agencia española y las tres son buenas vacunas. Evidentemente, estas vacunas pueden tener una diferencia en la eficacia, por lo tanto, hay que buscar mayor eficacia en los más vulnerables o en los más expuestos, pero la eficacia de las vacunas mejora enormemente si conseguimos vacunar a más gente y se convierte una eficacia a lo mejor del 70%. Puede traducirse en una efectividad del 90% si vacunamos a más personas. Por lo tanto, todas las vacunas son buenas, todas tienen su indicación en grupos y en personas a las que hay que vacunar y, por lo tanto, no hay elección individual posible para decidir qué vacuna quiero que me pongan, porque cada una tiene su población diana absolutamente definida. Se han evaluado los riesgos de exposición, de transmisión, de morbilidad grave y mortalidad y, a la vista de los principios de necesidad, equidad y reciprocidad, se asume que las vacunas que tenemos en el estado actual de la evidencia científica, mayor eficacia deben de dirigirse a todas las poblaciones que han sido definidas en cada uno de los grupos. No tenemos que olvidar que vacunarse es probablemente el hecho más importante que podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás, pero que es un acto voluntario. Y la escasez actual de dosis hace necesario que maximicemos, maximicemos todas y cada una de ellas y las podamos enfocar a aquellos grupos poblacionales que más lo pueden necesitar. En cuanto a la campaña de vacunación, nuestros registros señalan que ya hemos vacunado a 172.000, hemos aplicado 172.961 dosis y 72.532 personas ayer ya habían recibido la vacuna al completo. En estos días estamos finalizando la vacunación en la gran mayoría de las residencias y centros sociosanitarios. De hecho, no estamos al 100% por brotes o ausencias de las diferentes residencias. Seguimos vacunando a profesionales sanitarios de primera línea, incluido el sector privado, y con la vacuna de AstraZeneca se va a dar comienzo a la vacunación al personal sanitario que no está en primera línea, tales como servicios de inspección, medicina forense, ayuda a domicilio, centros de menores, centros de día, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica, servicios de salud pública, integrantes de la red de vigilancia epidemiológica e instituciones penitenciarias. Las vacunas son, como hemos repetido muchísimas veces, la herramienta preventiva más importante contra el COVID, que junto con la higiene de manos, el uso de la mascarilla y la distancia social puede permitirnos limitar el contagio. Hasta que no haya una cobertura de más del 70%, tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección, que nadie crea que porque se ha puesto la segunda dosis y haya pasado una semana no tiene todavía riesgos y sobre todo riesgos de transmitir la enfermedad. Por lo tanto, hay que seguir manteniendo las medidas de protección. Todas las vacunas, como he dicho antes, están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, son seguras, son eficaces. De hecho, se parecen en la tercera, por ejemplo, la de AstraZeneca, su forma, su manera de ser, de dónde viene, desde el adenovirus, es muy similar a otras vacunas, como puede ser la de la hepatitis y también tiene una efectividad muy similar, una eficacia muy similar a la vacuna de la gripe. Por lo tanto, es una buena vacuna que tendremos que aplicar y seguir. Vacunarse es un acto solidario, es un acto de responsabilidad y es una inversión en salud propia y de los demás. Y desde luego nos permite solventar un problema global, un problema sanitario, un problema social y un problema económico. También mejorará la asistencia a otras enfermedades porque si conseguimos disminuir la presencia y la invasión que ha generado el COVID en nuestros diferentes dispositivos sanitarios, podremos seguir atendiendo con mayor competencia y solvencia el resto de patologías sin olvidarnos ninguna. Evidentemente, hay hechos que son importantes. Por ejemplo, en la gripe, el hecho del lavado de las manos, el hecho de la mascarilla, el hecho de la amplia vacunación, pues ha hecho que este año y la presencia, evidentemente, del COVID, que parece desplazarlo todo, ha hecho que este año la gripe representa solamente el 0,7% de las infecciones respiratorias agudas detectadas por nuestra red de vigilancia, la red centinela de vigilancia de infecciones respiratorias agudas. ¿Es porque el coronavirus invade todo o es porque las medidas como el lavado de mano, la mascarilla disminuyen las enfermedades contagiosas respiratorias agudas? Pues probablemente las dos cosas. Probablemente el hecho del cuidado que hemos tenido todos para no infectarnos del COVID está permitiendo que no nos infectemos por gripe o por infecciones respiratorias agudas. Castilla y León en estas semanas está siendo una de las regiones de Europa que mayor número de pruebas está haciendo en toda Europa. No sólo lideramos la realización de pruebas en España, sino también en el continente. Es esencial detectar la mayor cantidad de casos posibles, especialmente asintomáticos, porque les ponemos, y me van a permitir la expresión, les ponemos fuera de circulación, porque si detectamos a una persona que es positiva y es asintomática, tiene que estar aislada y sus contactos directos tienen que estar cuarentenados. El romper esa cadena de transmisión permite que sea una de las razones por las cuales hemos conseguido esta bajada tan importante sin restringir otros aspectos no sanitarios. En estos momentos tenemos una tasa de pruebas diagnósticas de 6.516 pruebas por 100.000 habitantes, cuando la media en nuestro país es de 3.411 pruebas por 100.000 habitantes. Como resumen, la situación epidemiológica y sanitaria sigue siendo muy, muy compleja. Quiero pedir nuevamente a todos los ciudadanos la máxima cautela para evitar nuevos contagios que puedan comprometer nuestra vida, nuestra salud y nuestro sistema sanitario. Tenemos que recordar a todos los ciudadanos que pueden contactar con los equipos COVID-AP a través del número de su centro de salud, marcando el cero, o también pueden contactar con el teléfono 900 222 000 para recibir la información en relación a su caso puntual. Que dado a la importante incremento de presión asistencial que tenemos en todos los niveles del sistema sanitario, en atención primaria, en emergencias, en los servicios de urgencias, en todas nuestras plantas de los hospitales, en nuestras unidades de críticos, usen correctamente el sistema sanitario. Úsenlo de manera racional. Usarlo de manera racional no quiere decir que no vayamos. Todo lo contrario. Si nos pasa algo, hagan el favor de acudir, pero acudan cuando realmente consideren que el problema es un problema que debe de ser tratado por el sistema sanitario. Tienen que darse cuenta de la situación que corremos todos, la situación que corre nuestra vida, nuestra salud y la sanidad de Castilla y León, que corra el sistema sanitario riesgo, que nuestros profesionales estén agotados, que no puedan más. Es un riesgo para la salud de todos nosotros porque evidentemente lo que hace es que pueda tener todos los impactos posibles ante todas las situaciones de enfermedad que podemos tener. En estos momentos tenemos que recordar que hay familias enteras ingresadas en los hospitales. El medio familiar es un medio de contagio altísimo. Tenemos que seguir respetando nuestras burbujas domésticas. Tenemos que no seguir interrelacionándonos porque evidentemente es muy triste y lo cuentan muchos de nuestros compañeros, encontrarse con algo que no es habitual en nuestras UCIs. Y es lo que acabo de decir. Padres, madres, cuñados, hijos, ingresados todos en las unidades de cuidados críticos. Y por fin, recordar las 6M, la mascarilla, el metro y medio, el lavado de manos, maximizar la ventilación absolutamente necesario, minimizar el contacto social y me quedo en casa si tengo el más mínimo síntoma en el que sospeche que puedo tener coronavirus. Muchas gracias. Antes de dar paso a las preguntas, también queremos comentar dos asuntos importantes que se han comentado en el Consejo de Gobierno. No importantes por su importancia objetiva, sino por la notoriedad que han alcanzado. El primero de ellos es el asunto de la grabación del programa Prodigios en la sala de Miguel de Libes en Castilla y León. He de decirles que el consejero de Cultura ha solicitado su comparecencia ante las Cortes para explicar todos los extremos de este asunto, pero sí que nos gustaría precisar para toda la opinión pública lo ocurrido hasta donde nosotros tenemos conocimiento en este momento. Miren, total de personas que han participado o han estado en las salas durante la grabación de los programas, permítanme que se los lea con detenimiento, son 6 técnicos de la Fundación, 54 profesores de la orquesta, 28 del coro, 13 técnicos, 23 de limpieza, 15 de seguridad, 6 de mantenimiento, total 145 más 36 personas entre familiares, jurados, presentador y participantes, más 18 personas entre cámaras, jefes, maquilladoras y técnicos. Total 199 personas. El número de positivos encontrados entre nuestro personal, el personal dependiente también de la Fundación, es de dos positivos, un miembro de la hostil y un miembro del coro durante las grabaciones. Es verdad que se encontraron dos positivos ya finalizada la grabación, días después, en los que no se ha podido identificar el contacto de origen como en otras muchas infecciones. Quiero recordar que durante estas dos semanas, desde el 11 de enero hasta el 28, la incidencia en Valladolid era una incidencia máxima, estábamos alrededor de 1.500 por cada 100.000 habitantes, lo que viene a ser un 1,5% de la población. Dos positivos, 199 personas, hagan ustedes la cuenta. A este respecto, se ha revisado el protocolo. El protocolo de seguridad incluía medición medición de temperatura, test de antígenos, gel hidroalcohólico, distancia, mascarillas FFP2 para los miembros de la orquesta y los miembros del coro. Estaban sin mascarilla las personas que estaban, los presentadores que estaban ante la cámara. He de decir que ninguna persona se negó a realizarse test de antígenos. Conocen ustedes grabaciones de programas recientes, de dos horas, con seis, siete intervinientes, en que alguno de los intervinientes que ha estado dos horas sin mascarilla se negó a realizar test de antígenos. Me sorprendería que fuera el Partido Socialista de Castilla y León el que dijera que esto es una irresponsabilidad, porque fue su candidato el que no se hizo el test de antígenos en esos programas. Por tanto, parece que al menos a este respecto los protocolos de seguridad han sido bastante más responsables que, según las propias palabras del Partido Socialista de Castilla y León, los que ha seguido su candidato en la grabación de uno de los debates electorales. Dicho esto, ya ha aclarado el propio Partido Socialista que no se pone en duda la legalidad, cosa que se hizo en sede parlamentaria ayer mismo. Ya es el propio Partido Socialista el que dice que se ha cumplido la normativa, lo cual es una buena cosa, porque rectificar siempre es de sabios. Por tanto, nosotros estamos satisfechos con el informe, con las explicaciones, vamos a dar todas las explicaciones naturalmente que sean necesarias, pero también queremos hacer un llamado a quienes en su momento defendían a uno de los sectores más afectados, como es el sector cultural. Supongo yo que la orquesta de Castilla y León es sector cultural de esta comunidad, supongo yo, y supongo yo que la orquesta de Castilla y León y la promoción de la orquesta y el trabajo de la orquesta está también entre las cosas que tenemos que hacer por mantener nuestro sector cultural, por mantener la actividad de nuestro sector cultural. Digo esto porque alguna concejala de cultura también ha manifestado sus dudas a este respecto. Quiero recordar las manifestaciones de estas mismas personas cuando se tomaron medidas restrictivas en algunos ayuntamientos. El grado de incoherencia que está alcanzando el Partido Socialista de Castilla y León en sus manifestaciones está, no sé si veremos el pico de esa ola, no sé si veremos el pico de la ola de incoherencia a la que está llegando el Partido Socialista de Castilla y León, pero no tengan duda de que daremos cuenta en las Cortes y donde haga falta de las acciones de la comunidad. Otro asunto que queríamos destacar a propósito de las sentencias judiciales recientes, porque se ha generado cierta polémica y porque es verdad que en la anterior rueda de prensa dimos un marcador erróneo, queremos dar el marcador con más precisión. Miren, hemos hecho 28 actos sujetos a ratificación judicial, 23 de ellos se ratificaron plenamente, 3 parcialmente, 2 no fueron ratificados. Uno fue una orden en pesquera de Duero que posteriormente se corrigió con un nuevo informe epidemiológico y fue ratificada íntegramente y otro fue la orden de 23 de octubre en la que se establecía el toque de queda, que como todos ustedes saben fue suspendida por el TSJ cuando ya había entrado en vigor el toque de queda decretado a nivel nacional. Por tanto, el marcador concreto es 28 a 2, aquí tenemos todas las órdenes. Esto en lo que se refiere a actos sujetos a ratificación, pero hay que decir que también se han producido numerosos autos pidiendo medidas cautelares sobre las medidas restrictivas ordenadas por la Junta de Castilla y León y han sido todos ellos desestimados esas medidas cautelares, tanto por sectores de la pastelería, como por particulares de algunas discotecas, como en su caso por el Ayuntamiento de Valladolid. Y en lo que respecta a otras medidas promovidas por el sindicato médico, dos de ellas penales y ocho sobre prevención de riesgos laborales, todas ellas han tenido sentencia favorable para la Junta de Castilla y León. Con esto lo que queremos decir es que naturalmente que entendemos que la justicia es una garantía. Dicho esto, lo que sí que queremos y queremos manifestar y hemos manifestado de manera reiterada en el territorial y públicamente es que el Gobierno no ha dado las herramientas necesarias para gestionar de una manera racional la crisis. Lo decimos nosotros, lo dice el País Vasco, lo dice la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Así no se puede gestionar. Así no se puede gestionar. Naturalmente que la justicia es una garantía, como acabamos de relatar. Pero lo que hay que preguntarse es si esta es la manera racional de gestionar esta crisis. Por tanto, volvemos a hacer un llamamiento al Gobierno de la Nación para que proporcione a todas las comunidades autónomas las herramientas necesarias para poder tomar las decisiones con la seguridad jurídica suficiente para poder afrontar la crisis. Volvemos a pedirle al Gobierno de la Nación que si no quiere gobernar, nos deje gobernar. Nos deje gobernar. Pero que así no se puede seguir. Y yo suscribo plenamente las declaraciones del Gobierno vasco a este respecto. Nada más, pasamos a las preguntas. Vamos a abrir el turno de preguntas de esta rueda de prensa ya y lo vamos a hacer con Javier Luna de la cadena COPE en Castilla y León. Adelante, Javier, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias. Lo primero que me gustaría preguntar es si van a atender los dos requerimientos que les hacía ayer el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid y con respecto a la vacunación y ya de cara a esa amplificación hacia otros grupos de población como maestros o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé si se plantean llevar a cabo vacunación en, por ejemplo, grandes centros culturales o en otros recintos, si ya hay algún contacto en ese sentido. Y con respecto a la vacunación de los docentes, y dado lo ocurrido entre la sanidad pública y la privada, me gustaría saber si se va a tratar de igual modo a los docentes de la pública y de la concertada. Muchas gracias. A ver, en cuanto al requerimiento del Colegio de Médicos de Valladolid, ayer hablé con su presidente, evidentemente nosotros tenemos toda la intención de vacunar a todo el mundo sin distinción de ningún tipo. Evidentemente, a veces es más fácil empezar por un grupo que por otro, pero desde luego ya hay sectores de la privada que están en primera línea, que se les está vacunando ya y se va a seguir extendiendo a todos. Evidentemente, ellos nos pasaron en tiempo y forma los listados, pero esos listados se tienen que volcar a una base de datos, se tienen que de alguna manera acotejar si hay duplicidades o no hay duplicidades, porque puede haberlas, hay varias profesiones o profesionales que pueden trabajar en ambos sectores y vamos a organizar y también les vamos a pedir su ayuda para organizar de la mejor manera posible la agenda a todos los profesionales que tenemos que vacunar. En cuanto a si vamos a utilizar espacios, hoy mismo, bueno, ya desde la Consejería de Cultura nos han proporcionado varios espacios para hacer vacunación masiva. Lo que sí ya tenemos definido son los sitios para realizar la vacunación concentrada en algunos de las 11 áreas de salud y estamos pidiendo y vamos a solicitar a la Federación de Municipios y Provincias que nos ayuden, sobre todo en los sitios grandes, a tener disponibles estos espacios para cuando nos lleguen las vacunas de manera masiva poder hacer este abordaje que evidentemente queremos y podremos hacer con toda seguridad. Pero lo que necesitamos es vacunas. Ahora mismo sabemos que tenemos a 200.000 personas que estarían en las cinco primeras fases que ya hemos vacunado ya, pero necesitaríamos para abordar esas cinco primeras fases 800.000 vacunas. Por lo tanto, lo que necesitamos es, sobre todo, vacunas. En el momento que tengamos vacunas y, sobre todo, tengamos mantenido el ritmo y la secuencia de recepción y Europa consiga que se cumplan todas las cosas que hemos comprado y todas las vacunas que hemos comprado y se cumplan estos plazos, pues evidentemente nosotros daremos respuesta. Y en cuanto a vacunar a los docentes, pues exactamente igual que con los médicos o con los odontólogos o cualquier otra profesión que trabaje. No va a haber distinción entre público y privado. No se va a hacer así. Se va a generalizar la vacunación a todos. Sobre otra de las peticiones, que fue la de la transparencia, decirles que esta comunidad, como todos ustedes saben, publica diariamente el número de vacunados por sectores y por provincias. Yo desconozco, no sé en cuántas comunidades se da el grado de desglose que se da en nuestra comunidad. Podrían comprobarlo en las páginas web de otras comunidades autónomas. Creo que no hay ninguna que vaya más allá del desglose del que nosotros vamos, pero nosotros siempre estamos dispuestos a avanzar en ello, si es posible. Continuamos ahora con Eva Marín, de la cadena SER. Buenos días, Eva. Hola, buenos días a todos. Yo quería hacer dos preguntas. Una, la consejera Casado, siguiendo con la línea del tema de la campaña de vacunación. La semana pasada comentaba que la vacunación para los grandes dependientes ya se estaban preparando los listados, pero todo dependía de la llegada de nuevas dosis y que se agilizara esa llegada. ¿Ya se está en disposición de empezar con los grandes dependientes? ¿Y cuál es un poco, si no, la fecha que se baraja para esa vacunación? Y si se va a hacer de formas, vamos, sin esperar a que se termine sanitario, sino que se van a hacer las dos a la vez. Eso, por un lado, ya al vicepresidente Igea le quería preguntar, hablando del tema de las sentencias, a raíz de lo que ha ocurrido en el País Vasco, si se plantean a partir del día 23, que es cuando se concluye esta última prórroga de las medidas restrictivas, si se plantean levantar las restricciones, especialmente a la hostelería, por lo que ha pasado en el País Vasco, pero si sería también extensible al gimnasio y a centros comerciales, que, por cierto, les han pedido una reunión urgente. Y, por otra parte, cómo ve la decisión de la hostelería de empezar a presentar demandas también en Castilla y León contra la Junta por el lucro cesante. Muchas gracias. Bueno, en relación a la vacunación de los grandes dependientes, hemos de decir que ya hay grandes dependientes que están vacunados, ya sea porque están en residencias y ya están vacunados. En el momento que los equipos de vacunación acaben, las residencias que ya están finalizando prácticamente en todos los sitios, están ya con los listados, trabajando los listados de los grandes dependientes. Por lo tanto, se va a iniciar esa vacunación inmediatamente. Se hará dependiendo de la situación del gran dependiente. Puede haber grandes dependientes que puedan ir al punto fijo de vacunación y habrá otros grandes dependientes que se irán a los domicilios. Y eso es lo que están organizando los equipos de vacunación. En cuanto a dar fechas, es muy difícil si no se tiene el número de vacunas exacto que nos va llegando. Ya me gustaría a mí poder garantizar fechas, pero no es lo mismo recibir 10.000 vacunas, 15.000 o 1.000. Entonces, a la hora de planificar es muy complicado poder decir fechas. Pero, evidentemente, para pasar a la fase 4, no vamos a esperar a tener la fase 3 hecha, porque la fase 4 se va a hacer con los equipos de vacunación de atención primaria. Por lo tanto, se puede hacer perfectamente y se puede simultanear. Sí, con respecto al asunto de las sentencias, decirle que a nosotros se nos ha presentado de manera reiterada medidas cautelares sobre estas medidas restrictivas, sobre las que ya se ha pronunciado nuestro Tribunal Superior de Justicia, diciendo que no proceden medidas cautelares. Por tanto, nosotros no nos planteamos un cambio a este respecto. Sobre la oportunidad de que los sectores presenten demandas por lucro cesante. Están en su derecho. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Nosotros lo que no podemos es negarle a nadie su derecho. Es más, su derecho nos garantiza a todos, no solamente a ellos. La acción de la justicia es una garantía, por tanto, están en su perfecto derecho y nosotros no podemos sino celebrar que vivamos en un estado de derecho, cosa que algunos vicepresidentes no tienen claro. Pero sobre las medidas restrictivas en general, hay que decir que esta comunidad, y se ha publicado recientemente en un medio como El País, un medio nacional, nosotros somos la décima comunidad en orden de medidas restrictivas. Hay nueve comunidades que han puesto medidas más restrictivas que las nuestras. Nosotros lo que hemos procurado es concentrar esas medidas restrictivas allá donde estábamos más seguros de que tenían efectividad. Y esa seguridad nos la da la epidemiología y nos la da las publicaciones científicas. Porque he de decir que cuando uno publica en Nature un estudio tan potente como el que se ha publicado, se dice, no lo digo yo, lo ha dicho esta misma mañana, Rafael Bengoa, ex consejero del Gobierno Vasco de Salud, ex asesor de Obama, una de las personas con mayor conocimiento científico sobre salud pública de este país, los señores que hacen estas acciones de riesgo, que van a bares o restaurantes, tienen cuatro veces más riesgo de infectarse. Esto no es una declaración de culpabilidad, esto es un estudio estadístico, epidemiológico. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar limitar al máximo el daño sanitario y el daño económico. Por eso optamos por las medidas que hemos adoptado, por el toque de queda y por la restricción concreta de estas actividades. Y no hemos hecho extensiva esta restricción de actividades a otras cosas, a comercios, a pequeño comercio, o por eso no hemos cerrado los colegios, o por eso no hemos hecho otras cosas. Por tanto, nosotros estamos satisfechos con el resultado de la estrategia. El resultado de la estrategia está produciendo una disminución de la incidencia comunal, prácticamente a la mitad cada semana. Cada semana. Estamos bajando casi tan rápidamente o más que subimos. Eso es una muy buena noticia, porque estamos controlando la incidencia y estamos empezando a notarlo en los ingresos en nuestros hospitales. Pero los niveles de alarma no se fijan solo por la situación epidemiológica, sino también por la situación de saturación sanitaria. Recordarles que hay dos indicadores de saturación sanitaria, que es el porcentaje de camas de hospitalización ocupadas por enfermos COVID y el porcentaje de camas de COVID ocupadas por enfermos de coronavirus. Y en ambos casos, en esta comunidad, están muy, muy elevados. Y como ya ha explicado la consejera, de manera reiterada, es muy difícil que bajen estos indicadores en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque la estancia media en la UBI supera los 21 días, está alrededor de 21 días. Y nosotros ahora mismo tenemos 430 enfermos ingresados en la UBI, de los cuales más de 300 son enfermos de coronavirus. Y tenemos 300 camas estructurales. Y teníamos 160 hace un año cuando esto empezó. Eso es lo que da la magnitud de los hechos. Y nosotros no podemos poner en riesgo la vida de los ciudadanos de la comunidad, porque sabemos el riesgo real de que se produzca un rebrote mientras el grado de inmunización no sea suficiente. Por tanto, nuestra intención es continuar con las medidas hasta que los niveles de alarma estén en una situación que nos permita ir progresivamente y de manera lo más prudente posible, relajando esas medidas restrictivas. Insisto, no es un capricho, no es nada más que la aplicación de la evidencia científica y de las medidas que ya hemos comprobado que han dado resultado. Eso no es incompatible, todo lo contrario, con seguir trabajando en ayudas a los sectores más afectados. Hemos dado ayudas directas, hemos hecho dos convocatorias, estamos trabajando también en nuevas ayudas a otros sectores que nos han visto beneficiados. Vamos a resolver las ayudas a los sectores, comprendemos que es nuestra obligación, que también debería ser la del Gobierno, que lo hemos solicitado y de todas las administraciones, también de las administraciones locales, ayer hacían unas reclamaciones los hoteleros sobre los impuestos municipales, y que todos, todos tenemos que intentar paliar ese daño. Pero, insisto, como hemos dicho muchas veces, en el platillo de la balanza lo que más pesa es la vida de los ciudadanos de esta comunidad. Seguimos adelante. Vamos a intentar la comunicación con Adelaida Julios, de Radio Nacional de España. ¿Es posible? Buenos días. Parece que no. Así que damos la palabra a Ana Rayaces, de Castilla y León Televisión. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería recuperar la pregunta de uno de mis compañeros, de esos grandes espacios de vacunación masiva. Ayer conocíamos algunos ofrecimientos, los terrenos del Elmántico, en Saramanca, del Pedro Delgado, en Segovia. No sé si nos podrían concretar un poco más. Si aceptarían, por ejemplo, estos terrenos, prefieren centros culturales, polideportivos, si tienen ya una lista elaborada. Y luego también, si pueden confirmarnos que en Valencia el 50% de los contagios tendrían como responsable a la cepa británica. Y si ha aumentado su presencia en general en la comunidad. Gracias. Bueno, empezando por esta última pregunta, la cepa británica se va a terminar instaurando en toda España, probablemente como la cepa dominante, a juzgar por la velocidad que está teniendo. En la muestra aleatoria que se hizo en Palencia, se detectó efectivamente que tenía ya una presencia del 50%. Los diferentes estudios que se están haciendo oscilan entre el 14% y el 50%, pero nuestros virólogos y microbiólogos nos dicen que esta cepa se puede hacer mucho más extensa. El que esto sea así, y ellos nos lo explican claramente, tiene mucho que ver con la alta contagiosidad que hemos tenido. Es multicausal, ha habido muchas razones que lo explican, pero una de ellas es la presencia de esta cepa, la que explica que hayamos ido tan deprisa en los contagios, que haya afectado a tanta gente y que incluso haya cambiado el perfil. En cuanto a los sitios, ahora mismo tenemos cinco espacios culturales que han sido ofrecidos por la Consejería de Cultura, pero todavía no se tiene el listado. En el momento que tengamos el listado, las diferentes ofertas que tenemos, afortunadamente hay mucha gente que nos está proporcionando espacios. Tenemos que ver que sean espacios que nos permitan establecer espacios de seguridad, espacios que nos permitan de alguna manera, pues como los cribados, hacer una organización perfecta que permita abordar a muchas personas en el mínimo tiempo posible, pero también con la garantía de conectividad, porque tenemos que estar conectados a los sistemas de registro, porque hay que registrar claramente qué vacuna, quién se pone y cómo se pone. Es decir, todas esas cosas las tenemos que garantizar para que eso termine en una base de datos y una persona pueda tener en su historia clínica y en sus referencias cuándo se puso la vacuna, con qué vacuna se le puso y hacer el seguimiento también de seguridad y efectividad de la vacuna. Por lo tanto, nosotros esperamos que se nos oferten muchos sitios, decidiremos los sitios donde es más pertinente hacerlo a nivel organizativo, y, pero bueno, vuelvo a decir, ojalá estuviéramos en esta fase, porque esto significaría que tenemos muchísimas vacunas que poner. Desde Informativos Telecinco sigue esta rueda de prensa hoy, Elisa Cardenal. Elisa, cuando quieras, buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntar si en relación a las protestas por parte de la hostelería, si temen que la sentencia de los bares en el País Vasco pueda ser secundada por otros jueces y que quizá esto pueda maniatar su acción contra el coronavirus, o si solo es un caso puntual que no se va a generalizar. Y otra pregunta, si no tienen la impresión de que con los primeros destellos de desescalada se está iniciando una peligrosa carrera de desescalada entre las comunidades autónomas. Esas dos cuestiones. Empezando por la última, porque estoy segura que la primera va a querer contestar nuestro portavoz. A mí me preocupa enormemente. Me preocupa porque en un momento determinado se dice que queremos salvar la Navidad, luego no queremos salvar la Navidad, luego queremos salvar... Esto no es cuestión de ni salvar nada, sino tener coherencia con la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación terrible. Estamos en una situación de pandemia, donde los indicadores epidemiológicos siguen siendo salvajes, siguen siendo altísimos. Y donde la situación sanitaria de nuestro sistema sanitario es, bueno, está el vaso lleno, como decimos muchas veces. Está, no ha colapsado, pero estamos con el vaso completamente lleno. Entonces, hablar de desescalada ahora es, yo creo, que cuanto menos muy, muy arriesgado, mucho. Por eso ayer varios consejeros pedimos que hubiera unos criterios claros de desescalada con indicadores epidemiológicos y sanitarios que nos dieran cierto nivel de seguridad, porque no podemos volver a la casilla de salida. Es que cuando hay 3.000 casos nuevos, es que 15 días después hay 50 muertos. Entonces, esto es así, nos guste o no. Pero lo cierto es que tenemos que ser muy prudentes. Para escalar tenemos que ser muy rápidos, muy ágiles, tomar las medidas lo antes posible. Pero para desescalar tenemos que ser lentos. Y sobre todo en aquellas medidas que consideramos que han sido las responsables del descenso de esta situación que estamos viviendo y que seguimos viviendo. Y luego, en cuanto a los tribunales… Sí, he de decirles, como ya les he dicho, que nuestro Tribunal Superior de Justicia ya se ha pronunciado sobre estas medidas restrictivas de manera reiterada. Se ha pronunciado con demandas de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, de la Asociación de la Unión Brugalesa de Hostelería, en octubre, en septiembre, y siempre se ha manifestado en contra de las medidas cautelares. Por tanto, a nosotros no nos preocupa. Estamos tranquilos y seguros del fundamento epidemiológico y el fundamento jurídico de nuestras medidas restrictivas. Pero, insisto, yo creo que más allá del hecho de esta sentencia, que yo no voy a analizar, sí que hay que insistir en el llamamiento al Gobierno de la Nación y al Legislativo de que nos dé una herramienta que nos permita afrontar esta crisis con las garantías sanitarias y jurídicas necesarias. Lo que demuestra esta situación es que no se ha hecho el trabajo que había que hacer a este respecto. Vamos a dar la palabra ahora a Sonia Díaz, que está en Europa Press. Sonia, adelante. Hola, buenos días. Yo quería volver un poco al tema de prodigios. Usted habla de que se cumplían todas las medidas de seguridad, pero ¿cómo podemos explicar a la ciudadanía cuando en un momento en el que era el pico de contagios se estaban pidiendo reuniones de no más de cuatro personas en sitios cerrados? ¿Cómo se puede explicar a la ciudadanía que la Junta de Castileón si permitiera la grabación con reuniones de 199 personas en el Centro Cultural Miguel de Libes? Y, por otra parte, quería preguntar también a IGEA. Esta mañana hemos visto que usted ha plasmado su firma en un manifiesto en el que se pide a Sánchez la destitución de iglesias. Quería que nos argumentara un poco qué le ha motivado a plasmar la firma en ese documento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, con respecto al primer asunto. El aforo de la Sala Sinfónica López Cobos es de 1.715 butacas. El máximo de aforo ocupado fue del 7,93%. Por tanto, se han cumplido todas las medidas. Con respecto a por qué permitimos esta actividad, esta es una actividad laboral, profesional. Todas ellas están permitidas. Hay más personas en una cadena de montaje, hay más personas en otros sitios y hay muchos centros de trabajo, periódicos, centros donde se juntan periódicos, radios y televisiones. Hay muchos centros de trabajo en los cuales se juntan muchas personas. En este centro de trabajo, que es lo que era a estos efectos, la Sala Miguel de Libes, se tomaba la temperatura, se hacía un test de antígenos, se les proporcionaba una mascarilla FPP2, gel hidroalcohólico, distancias de seguridad. Yo he de decir que me gustaría que todos los centros de trabajo donde se haya producido un positivo contaran con las medidas de seguridad que ha contado esto. Y nosotros no hemos restringido esas actividades. Ya lo ha reconocido incluso el portavoz del PSOE que hoy se ha manifestado al respecto. Por tanto, desde el punto de vista de la legalidad no tenemos ninguna duda. Desde el punto de vista de la salud pública, la empresa y el contrato han cumplido con medidas estrictas de seguridad. Las grabaciones televisivas no están suspendidas. Están ustedes viendo todo el día grabaciones televisivas. Lo que queremos es suspender la actividad de estas empresas en nuestra comunidad después de meses, semanas de oír un discurso sobre la cultura es segura. ¿Queremos prohibir a las empresas culturales que trabajen? Es que yo, hay días que uno no entiende muy bien cuál es el discurso. Pero yo he oído durante semanas esto. Durante semanas. A las mismas personas que hoy nos dicen lo contrario. Y nosotros lo que hemos dicho es las actividades no están abiertas al público. Se puede trabajar. Se puede trabajar en una industria. Se puede trabajar en un comercio. ¿Dónde no se puede trabajar? Exactamente en estos tres sitios que hemos cerrado. ¿Por qué? Porque están abiertos al público. Básicamente. Por tanto, desde el punto de vista de salud pública ya me gustaría a mí que todos los centros laborales de esta comunidad contaran con las medidas de seguridad que ha tenido esta actividad laboral. Y le insisto, hay otros sitios donde se producen contagios, donde se producen brotes y la media, la media en nuestra comunidad de personas por brote, me parece que estamos ahora en siete personas de cada brote son contagiadas. De media. No es este caso, insisto. Por tanto, ni desde el punto de vista de la legislación, ni desde el punto de vista de la salud pública, tenemos ninguna duda, ninguna duda sobre el asunto. Quien debe de tener dudas es quien manifestaba hace un mes que nosotros prohibíamos la actividad cultural, que perseguíamos a la cultura y ahora nos dicen que prohibamos las grabaciones y que prohibamos la acción de nuestra orquesta, que digo yo que nuestra orquesta sinfónica tendrá tanto derecho como las orquestas que contrataba otras personas, porque además no hace una actividad abierta al público. Sobre el asunto de la petición de dimisión del vicepresidente, mire, esto es muy sencillo. Yo creo que no debe de estar en el gobierno quien cree que el gobierno, que su nación no es una nación democrática, debe estar en la oposición. Yo creo que quien denigra el nombre de nuestro país, quien denigra a nuestro país públicamente, quien se alinea con países tan poco democráticos como los que se alinea a nuestro vicepresidente, no debe de estar en la vicepresidencia del gobierno. Y que esté en la vicepresidencia del gobierno depende del presidente de la nación, de nada más. Es el presidente quien nombra al vicepresidente. Pero el vicepresidente tiene que cesar en la actitud infamante hacia nuestra nación. No se puede difamar a nuestra nación en público desde la vicepresidencia del gobierno. Es absolutamente intolerable, intolerable que se diga que en este país hay exiliados o presos políticos. Es absolutamente intolerable que se diga que no hay que proteger a las víctimas del terrorismo, de la difamación. Hay muchas cosas que son intolerables, pero desde luego un vicepresidente de un gobierno no puede decir que vive en una nación que no es democrática. Porque esta nación lleva los mejores 40 años de su historia. Es una nación que es un Estado democrático de pleno derecho, reconocido por todo el mundo y tiene que cesar de una vez la infamia de tener un vicepresidente que se dedica a calumniar a su nación. Vamos a seguir ahora con Óscar Rodríguez de la Agencia EFE. Óscar, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Hola, buenos días a todos. A ver, para la consejera le quería preguntar si con el descenso que estamos viviendo el riesgo de colapso hospitalario está un poco más controlado y que nos lo ponga en relación un poco con lo que ha comentado de la cepa británica. No sé si eso lo tienen medido de alguna manera de si ese colapso del que hablaban la semana pasada y que con fechas incluidas, si eso lo tienen medido de alguna manera. Y sobre los equipos de vacunación, dada la organización que supongo que tendrán ya hecha, no sé si las enfermeras que están llevando a cabo ese trabajo, si se van a ver ampliados esos trabajos para llegar a una vacunación masiva o si van a ser suficientes con los equipos creados actualmente. Y al vicepresidente me gustaría plantearle, nos ha explicado muy bien la consejera esa visión que tienen sobre de qué manera medidas diferentes en diferentes comunidades autónomas han tenido un efecto similar sobre los contagios. Ha hecho también un análisis positivo de la estrategia que han seguido para atajar esta ola, pero no sé si tienen medido y pasado ya el tiempo el grado de eficacia de las medidas que aplicaron en Navidad. Es decir, nos ha dicho que están satisfechos con la estrategia aplicada después de que se produjera el incremento de los contagios. ¿Qué análisis hacen y trasladarían digamos al conjunto de las comunidades autónomas qué análisis hacen de lo que ustedes previeron en Navidad? Gracias. Bueno, en relación a evidentemente cuando tienes un descenso de los contagios hay un descenso de la dinámica de ingreso y por lo tanto si ingresan menos ingresan menos en la UCI por lo tanto a medida que en la gráfica que mostré cómo va una semana después pues lo mismo al revés es decir a medida que vas descendiendo pues en los contagios también vas descendiendo en las hospitalizaciones y también vas descendiendo en las UCIs y también vas descendiendo en los fallecimientos. La medida de cómo se relaciona la cepa británica con esta situación de en este caso sería de velocidad en la que ha aumentado porque en un solo mes lo que hicimos fue aumentar 11 veces les recuerdo a ustedes que en navidad en la semana de navidad tenemos una de las tasas más bajas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de toda España y solo en un mes subimos a una velocidad rapidísima. Las personas que los expertos nuestros técnicos lo que suelen decir es que esto es multicausal primero estamos en una en una situación de invierno y por lo tanto este es un virus igual que otros virus respiratorios que puede tener más contagio en invierno comparada con la segunda con la segunda ola pero que parecía que se estaba no solamente por los contagios que pueden ser familiares sociales y demás que se aumentaron clarísimamente por la movilidad que pudo producirse en esos en esos días pero parecía que podía haber otra variable que añadía un cambio en el perfil y en la velocidad y esta es la variable de la cepa británica la cepa británica da la impresión de que hace que haya más contagios y esto está demostrado en los en las evidencias bueno pues en muchos trabajos que se están publicando muchos artículos que se están publicando en el que se ve que hay más personas afectadas y más rápidamente contagiadas y además más jóvenes y además más graves por lo tanto esto sí que puede explicar en parte el saber el porcentaje exacto es algo que son los investigadores los que estoy segura que ya empiezan a jugar y a jugar no a trabajar con los datos para intentar sacar alguna conclusión al respecto en cuanto a los equipos de vacunación los equipos de vacunación hay varios equipos de vacunación hay equipos de vacunación a nivel de atención primaria hay equipos de vacunación hospitalarios cada uno enfoca a un a un bloque determinado de población de población diana y desde luego están perfectamente preparados para estas fases iniciales y desde luego estamos seguros de que en fases de vacunación masiva y ojalá se produzcan pronto también podremos hacerlo igual que hemos sido capaces de hacer cribados masivos también creo que vamos estoy segura de que abordaremos esas vacunaciones con solvencia con profesionalidad como han demostrado todos nuestros profesionales hasta ahora en cuanto al grado de eficacia de las medidas de la navidad excepto alguna más que se puso en marcha como el toque de queda son muy similares a las que teníamos pero también hay una reflexión que tenemos que hacer todos que las primeras provincias en las que levantamos las medidas y por eso siempre pedimos mucha cautela y mucha prudencia a la hora de desescalar las primeras provincias en las que nosotros pasamos a una fase distinta fueron las primeras en infectarse y en tener datos realmente preocupantes entonces esto que nos hace que enseñanzas nos deja pues nos deja una muy clara en la escalada hay que ser muy rápidos hay que intentar utilizar los indicadores que sean los que analizan rápidamente lo que está sucediendo pero en la desescalada hay que ser muy prudentes y hay que ir muy despacito me gustaría también señalar una cosa que sobre la valoración de las medidas de antes de Navidad hay dos grupos de medidas uno que son las que se toman en noviembre por anterioridad sobre la Navidad por parte de todo el Consejo Interterritorial y el Gobierno esas son las medidas de relajación que permiten cambiar el toque de queda que permiten aumentar las reuniones que permiten una serie de relajaciones a Navidad son medidas insisto que conviene recordar son tomadas por el Consejo Interterritorial y apoyadas y publicadas por el Gobierno nosotros lo que hicimos a esas medidas antes de llegar a Navidad fue aumentar las restricciones cuando pensamos que a pesar de los buenos datos que teníamos había indicadores de que podría suceder una nueva obra nosotros eliminamos el concepto de allegados levantamos el confinamiento perimental solo para dos días y mantuvimos las reuniones a un máximo de diez mantuvimos el toque de queda y esto fue insuficiente si esa es la pregunta o sea nuestro incremento de las restricciones fue insuficiente porque es que esto lo dicen los hechos pero lo que hay que hacer es intentar atenerse a los hechos siempre porque si los hechos demuestran que las medidas del toque de queda las restricciones el cierre de la hostelería son eficaces pues los hechos también demuestran esto y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de los hechos aprender de los hechos si esto ha sido eficaz ustedes lo van a mantener si aprendamos de los hechos y lo que demuestran las olas es que vamos aprendiendo de los hechos y lo que demuestran las olas es que el cambio de la mortalidad evitable de la primera ola a la segunda a la tercera en esta comunidad y en el conjunto de la nación es un cambio que produce una mejora de la respuesta a las crisis pero procuremos no volver a caer en los mismos errores la pregunta del diario ABC la realiza hoy sí perdón quería decir a Oscar que me ha preguntado por los equipos de vacunación decirle que a día de hoy los equipos de vacunación de atención primaria hay 54 equipos de vacunación de atención primaria y hay los equipos de vacunación COVID hospitales 34 proceden de los servicios de prevención de riesgos laborales y 34 de los servicios de medicina preventiva y estos son los equipos que tenemos a día de hoy conformados para las fases en las que tenemos y las vacunas que recibimos ahora sí permitimos que Isabel Jimeno haga su pregunta desde el diario ABC cuando quieras Isabel Hola buenos días sí yo tenía dos preguntas según sus declaraciones descartan en función de los indicadores epidemiológicos y sanitarios y la evolución que está teniendo el virus levantar alguna restricción antes de marzo alguna no digo todas y por otra parte cambiando de tema quería preguntarles sobre el parco agroalimentario que en 2017 comprometió el anterior presidente de la junta Juan Vicente Herrera para el Bierzo y hace unos días la ministra de industria Reyes Maroto y el alcalde de Valladolid hablaban de un parque agroalimentario aquí en Valladolid me gustaría saber cuál es la posición de la junta muchas gracias bueno en relación a si descartamos alguna restricción antes del mes de marzo le recuerdo que todas las semanas analizamos nuestras bueno todos los días pero todas las semanas analizamos las medidas tenemos medidas excepcionalísimas que vamos a publicar y a revisar este viernes para este fin de semana publicarlas por lo tanto ahí se van se van revisando y el resto de las medidas también se se revisan por si se consiguen los niveles pero todo va a ser de la mano de los datos epidemiológicos y sanitarios y todas las medidas excepcionales y excepcionalísimas tendrán que ser analizadas a la luz de estos de estos actos por lo tanto no sé lo que va a pasar en marzo ojalá tuviera una bola y estuviéramos en una situación epidemiológica magnífica con los hospitales normalizados del todo y pudiéramos bueno pues evidentemente desescalar pero hay que ser muy prudentes y ir de la mano siempre siempre como hemos hecho hasta ahora de los datos epidemiológicos y sanitarios bien sobre en primer lugar sobre las medidas una cosa que hay que tener en cuenta nosotros naturalmente que tomaremos medidas de acuerdo a la evolución de los datos epidemiológicos y también de acuerdo a lo que ocurra con el auto del que estamos pendiente del tribunal supremo es decir nosotros no tendría mucho sentido cambiar las medidas sin conocer si vamos a poder mantener todas las medidas que hemos implementado por tanto hay que esperar al auto del tribunal supremo sobre el asunto del parque agroalimentario en el vierzo de Valladolid y el pacto es el propio hoy hay una noticia si yo no me equivoco es el propio consejo comarcal que dice que el gobierno va a a rectificar este anuncio no lo sé yo no no puedo informar si el gobierno va a rectificar o no porque es difícil a veces seguir los vaivenes de este gobierno depende un poco de cómo vaya el día nosotros seguimos creyendo en que es bueno que el desarrollo de la comunidad sea lo más homogéneo territorialmente posible y nosotros seguimos trabajando en los planes territoriales y en todas las comarcas y en todas las provincias de la comunidad para intentar favorecer su desarrollo y sin duda el vierzo es una de ellas damos la palabra a continuación a Antonio García Encinas que nos sigue desde el norte de Castilla hola Antonio ¿cómo estás? hola buenas tardes quería preguntarle ha defendido la legalidad del asunto de la grabación de prodigios y las medidas de seguridad y demás pero quería preguntarle si cree que la clase política está siendo ejemplar en este momento en el que el hartazgo ya por la pandemia es grande me refiero elecciones en Cataluña la grabación de prodigios el otro día gente de Vox saltándose los cierres perimetrales para venir a aplaudir a una procuradora nueva no sé si la clase política está haciendo todo lo posible para que la gente siga las medidas que se imponen gracias bueno ha organizado un bonito tutti frutti ahí quiero decir que no sé muy bien qué tiene que ver la clase política con la grabación de prodigios hasta donde yo sé el consejero no es el trombón es decir esto es una actividad insisto laboral cultural de una orquesta que no tiene nada que ver con la política ni con la ejemplaridad política tiene que ver con el mantenimiento de las actividades laborales de nuestro sector cultural por tanto no hay ninguna decisión ni participa ningún político en este asunto sobre los otros asuntos sobre los asuntos de la gente que se salta los confinamientos o de las elecciones nuestra opinión sobre el asunto de las elecciones yo ya la he dado personalmente yo creo que no es exactamente el mejor momento yo creo que los políticos tienen que ser lo más ejemplares posibles y yo creo que cuando no somos ejemplares pues hacemos daño al control de la lucha por la pandemia yo estoy bastante satisfecho del grado de ejemplaridad de los políticos en la comunidad es verdad que hay cosas puntuales como ha ocurrido el otro día en la toma de posesión de la procuraduría de Vox habrá que ver el delegado de la Junta tendrá que ver si se ha incumplido el confinamiento o si se ha tomado si esto ha formado parte de una actividad institucional posible o no y creo que no es bueno creo que no es bueno como ejemplo y estoy muy de acuerdo con usted en que es importante que que los políticos demos ejemplo pero pero a lo que a nosotros respecta a la actividad política en la comunidad y hablo de toda la actividad política no hablo solamente de la de la Junta sino de la actividad política en general yo creo que se está siendo en líneas generales bastante responsable sobre otros asuntos que responda quien corresponda Un día más nos sigue desde el mundo de Castilla y León Ricardo García así que Ricardo cuando quieras Hola buenos días a ambos en primer lugar a la consejera de Sanidad me gustaría preguntarle porque ha repetido en varias ocasiones que que es lo que se necesitan ahora mismo son las vacunas si existe una estimación aunque sea aproximada de cuál sería la cantidad semanal de vacunas que tendría que recibir Castilla y León para mantener una vacunación una campaña a un ritmo óptimo y en segundo lugar al vicepresidente me gustaría a ver si me pudiese aclarar únicamente si ya que se está hablando de que aún es muy pronto para valorar una desescalada relajar medidas incluso a la espera de lo que sucede con el Tribunal Supremo si por tanto ese listón que se fijó en la anterior desescalada en los 400 casos de incidencia a 14 días si podemos entender que ahora mismo desaparece y que se irá revisando en función como ya ha dicho en función de cómo avanzan los datos gracias bueno la estimación aproximada yo le pedí ayer concretamente a la ministra que me dijera bueno pues cuántas íbamos a recibir de Moderna no la tengo pero esto es muy fácil somos casi 2.400.000 habitantes en Castilla y León si se multiplican por dos dosis necesitaríamos 4.800.000 divida entre las semanas hasta antes del verano aplíquenle el 70% y ahí tiene el número de dosis que necesitamos eso lo podemos si lo recibimos si eso lo recibiéramos todas las semanas pues desde luego yo podría estar garantizando que antes del verano podríamos hacer esa vacunación pero bueno es verdad que solamente de las siete vacunas que se tienen comprometidas hay tres que están aprobadas esto va a un ritmo lento esperemos que se agilice yo creo firmemente en que se agilice pero las cuentas son muy fáciles número de habitantes por dos dosis el 70% antes del verano pues esas y lo dividimos por semanas ahí tendríamos lo que a mí me gustaría tener todas las semanas para poder hacer una vacunación correcta con respecto al número de 400 que fue la cifra de incidencia en la que se marcaron medidas adicionales a las previstas en el nivel máximo de alarma es decir que cuando marcamos esta cifra la situación era completamente diferente primero era completamente diferente porque nuestro grado de saturación en las UBIS era muy inferior estamos hablando que cuando comentó esta tercera hora estábamos en 140 120 camas de UCI ahora mismo tenemos más de 300 camas de UCI ocupadas por enfermos de coronavirus y 430 camas de UCI en total ocupadas quiere decir ahora no tenemos ningún paracaídas posible para cometer ningún error y luego insisto esto también va a depender de cómo se solucione el auto del supremo porque las medidas restrictivas van a depender de si nos dejan mantener aquellas medidas que consideramos eficaces o si tenemos que cambiarlas entonces estamos a la espera de ese auto y cuando tengamos ese auto lo valoraremos pero insisto ahora mismo la situación epidemiológica es distinta la saturación hospitalaria es distinta la presencia de la cepa británica hace que la situación sea completamente distinta desde el punto de vista del riesgo epidemiológico y por tanto tenemos que adaptarnos a una situación distinta seguimos ahora con Alba Camazón del diario punto es Alba buenos días buenos días consejera y vicepresidente quería preguntarle a la consejera de sanidad si nos podría aclarar creo que lo hemos preguntado otras veces pero por si acaso qué va a pasar con los cuidadores de los grandes dependientes si se les va a vacunar a la par o si se les va a vacunar más tarde aparte de no hablando de las personas de atención a domicilio sino la gente que normalmente convive con esas personas que tienen gran dependencia y luego quería preguntarle al vicepresidente que nos aclare un poco por qué no nos da el dato exacto y total de contagiados no solo los que se han detectado en la fundación siglo y el de aislados también que imagino que habrá habido también algún aislado y luego quería preguntarle que cómo encaja exactamente que diga que cumplió el protocolo después de que Ainhoa Arteta dijera que había dado positivo y no se aislara a por lo menos sus dos contactos estrechos con los que había grabado en el jurado a ver cómo encaja esas dos ideas gracias bueno en relación a los cuidadores de los grandes dependientes lo que está definido a día de hoy en la estrategia nacional es que se vacunan a los cuidadores profesionales que están con esos grandes dependientes pero sí es verdad que esto ha abierto un debate dentro de de la comisión de salud pública en cuanto a cuidadores pues por ejemplo de niños pequeños que son grandes dependientes que es un familiar directo que es su madre la que la que le tiene que cuidar que a él no se le puede vacunar y que si se debe de vacunar a la cuidadora entonces esto es algo que estamos debatiendo porque lo hemos puesto encima de la mesa pero lo que está escrito a día de hoy en la estrategia nacional es que es a los grandes dependientes y a los cuidadores profesionales que les cuidan sobre el asunto de prodigios he de decirle que el número que le estoy dando es el número de positivos de los cuales tenemos conocimiento de el personal dependiente de la fundación siglo que participó en el evento son dos positivos en las pruebas realizadas durante la grabación y dos positivos pasados unos días de la grabación sobre positivos o no en los participantes por parte de la empresa yo lo único que puedo decirles nosotros hemos solicitado toda la información es la empresa quien tiene que darla y quien tiene que saber si vulnera o no vulnera la protección de datos el dar los nombres o el número de positivos hasta donde nosotros sabemos estos son los positivos que tenemos por tanto no se trata de una oleada no se trata nada más que de dos positivos en este grupo de gente dependiente de la fundación son 145 y dos posteriormente por tanto no hay tal oleada sobre el cumplimiento o no de los protocolos de sanidad nosotros lo que podemos asegurarle es que a todos los positivos a los que se les comunica el positivo nuestros rastreadores les indican cuáles son las medidas que tienen que tomar y quiénes son y quiénes no son contactos estrechos y contactos estrechos son 15 minutos metro y medio mascarilla estos son lo que delimita o no si se trata de un contacto estrecho cuando se ha conocido si la empresa ha conocido el positivo de una persona que yo insisto no tengo el dato si es positivo o no como es a Inoa Teta y cuándo la han conocido y qué han hecho con los contactos eso no le corresponde a los rastreadores de esta comunidad sino a quien ha tomado esa información y ha hecho esa decisión por tanto nosotros desde lo que corresponde a la fundación siglo y a la organización del evento no tenemos insisto dudas pero le insisto que además el consejero dará toda la información precisa ante las cortes de Castilla y León he de decirle que hay quien ha publicado que hay 30 positivos yo desconozco de dónde ha salido esa información lo que sí que le digo es que nosotros no renunciamos a ejercer el derecho a la rectificación ni a ninguna otra acción si se produce una información que no se ajusta a la realidad y la realidad a día de hoy entre los miembros de la fundación son dos positivos un miembro de la orquesta y uno del coro durante la grabación y dos positivos una vez finalizada la grabación y de lo demás cada uno sabrá las fuentes que tiene y le aseguro que nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de rectificación si esa información no se corrobora y por los datos que tenemos nosotros en este momento no es así Llega el momento de la intervención de Luis Falcón en nombre de Noticias Castilla y León así que Luis adelante Buenos días para el vicepresidente Igea ¿qué le parece la negativa del gobierno a modificar el estado de alarma y así poder evitar que los tribunales tumben las decisiones de las comunidades autónomas? Y para la consejera de Sanidad el delegado territorial de la Junta en Ávila asegura que la vacunación de dos capellanes de la residencia de Sotilla de Ladrada está dentro de los protocolos ¿nos puede explicar en qué grupo de vacunación de dicho protocolo se encuentran dichos capellanes que ni son trabajadores ni son residentes y además tienen 34 y 58 años respectivamente? Gracias Bien ¿sobre qué me parece la negativa del gobierno? Pues me parece lo mismo que hace una semana hace dos hace un mes me parece lo mismo esto es un despropósito lo que estamos viviendo durante esta crisis es es incomprensible completamente es un gobierno que no ni quiere asumir sus responsabilidades es un gobierno a la fuga y que no nos deja a nosotros poder asumirlas y poder tomar las decisiones con un cierto grado de seguridad es completamente incomprensible pero uno ya renunciaba a comprender al gobierno en esta crisis Bueno en relación a los capellanes de una de las residencias de ancianos que fueron vacunados en las residencias de ancianos sean en las residencias sociosanitarias se ha entendido que todos aquellos profesionales de cualquier tipo que entraran a hacer alguna actividad de manera continuada que pudieran ser vector de contagio en una población altamente susceptible eran vacunados así se han vacunado peluqueros se han vacunado estos capellanes y se han vacunado a muchas más personas que entran de manera constante en nuestras residencias sanitarias y que hemos visto que muchas de estas personas no en concreto ellas pero los profesionales que entran y salen de nuestras residencias a veces han sido el vector de contagio en muchas de nuestras residencias sociosanitarias y eso es lo que se ha entendido que se debía de hacer en cada una de las residencias y por eso hay varias profesiones que están incluidas por su contacto directo y por la posibilidad de ser vector de contagio vamos a dar la palabra a continuación a Carlos Domínguez que pregunta desde ILEON Carlos adelante cuando quieras hola buenas tardes bueno yo creo que por cerrar por lo menos la grabación del programa de prodigios ha comentado el vicepresidente que se rozó el 8% de ocupación del aforo del centro donde se grabó el programa pero al mismo tiempo por ejemplo en las medidas que están vigentes en la catedral de león las 25 personas que como máximo pueden asistir a cualquier oficio religioso son prácticamente la mitad el 4% del aforo y sin embargo es una medida que junto con el cierre de los espacios culturales se aprobó aproximadamente en las fechas en las que se producía esta misma grabación del programa de televisión mi planteamiento mi pregunta sería si hubiera sido Francisco Igea el presidente de la fundación Siglo o se lo hubiera consultado esta situación hubiera sido igualmente partidario de mantener la grabación en las mismas circunstancias hubiera abogado porque se pospusiera o se modificara el contrato o se buscara otras fechas u otras condiciones para poder hacer esa grabación si personalmente está de acuerdo con todo lo que se produjo o si hubiera cambiado algo en esa gestión de esa grabación en concreto y por otro lado dos asuntos comentaron en un consejo de gobierno anterior que habría una renuncia a la formalización de los conciertos de aquellas residencias en las que se constatara que se habían producido vacunaciones vamos a decirlo así irregulares de personas a las que no les correspondían no sé si a estas alturas dispondrían de alguna cifra en la provincia de León de si hay algún caso o en el resto de la comunidad en su totalidad en la comunidad en las cuales hay alguna residencia inmersa en algún expediente para valorar si debe o no mantenerse el concierto el concierto público con esas residencias y por otra parte para la consejera de Sanidad me gustaría saber si la Junta ha valorado o sería partidaria de realizar algún tipo de cribados de antígenos de segunda generación en determinados centros escolares igual que por ejemplo se está haciendo en pequeñas dimensiones en algunas localidades en algunas áreas rurales de salud que son pequeñitas visto que se están produciendo quizá un incremento en algunos de los centros educativos del número de casos de positivos de coronarios gracias bien sobre el asunto de las catedrales o de los templos mire voy a intentar explicarlo otra vez bueno en primer lugar he de decir que yo me alegro mucho de la súbita conversión de algún alcalde eso siempre está bien hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por cien justos pero en lo que respecta a las catedrales insisto y a los templos la medida no se toma por el aforo se toma por muchas razones en primer lugar hay momentos naturalmente cualquiera que vaya a misa lo sabe en los cuales no se respeta la distancia de seguridad hay momentos en los que se está sin mascarilla por otra parte es una población muy sensible en la mayoría de los casos por encima de las edades de riesgo y no tiene nada que ver una cosa con la otra yo creo que a nadie le importa lo que le opina Francisco Igea como persona Francisco Igea está aquí como portavoz del gobierno y el gobierno toma una serie de medidas y lo que tiene que asegurarse es que las medidas están de acuerdo a la lógica epidemiológica y que se cumplen esas medidas en todos sus extremos y que se cumplen por igual eso es lo que opina Francisco Igea entonces Francisco Igea opina que uno la actividad está dentro de la norma lo opina Francisco Igea y lo opina Ángel Hernández portavoz del PSOE que acaba de manifestarlo por tanto no hay discusión sobre la legalidad dos opina que se han tomado las medidas necesarias yo creo que nadie que entre en ningún templo de la comunidad le hacen un test de antígenos le ponen una FGP2 le dan gel hidroalcohólico a la entrada yo creo que las medidas de seguridad en este caso son medidas más que suficientes y por encima de los protocolos habituales en los centros de trabajo y que por tanto no tengo ninguna otra consideración que hacer más insisto que todas las explicaciones que sean necesarias las dará el consejero pero nosotros hemos querido mantener la actividad laboral de nuestro sector cultural y me sorprende me sorprende insisto que las mismas personas que durante semanas nos han dicho que nos estábamos cargando el sector de la cultura ahora lo que promueva sea el fin de las grabaciones el fin de la actividad laboral de la orquesta o de un sector que bastante que bastante mal ha pasado por tanto yo me mantengo en la misma opinión la otra pregunta era perdone vamos a ver en relación a los cribados de por qué no se hace en algún medio escolar y si se está haciendo en algunos pueblos el indicador que utilizamos es igual para todos es decir estos son cribados selectivos y se hacen cuando se tiene constancia ya sea en un municipio ya sea en cualquier otro entorno que hay una una contagiosidad una incidencia acumulada de más de 400 casos cuando hay una tendencia a crecer es decir que la incidencia acumulada de los 7 en relación a los 14 es superior a 05 y empezamos a ver que bueno pues que se empiezan a detectar varios casos si esto sucede en una diputación en un ayuntamiento en un colegio el comportamiento es el mismo que para un municipio es decir que y en todos los sitios que se ha hecho en León y se han hecho muchísimos ha sido porque había indicadores epidemiológicos para hacerlo aunque luego después en muchos hemos tenido la suerte que finalmente ha sido cero ¿por qué ha sido cero? pues porque los iniciales se detectaron inmediatamente hubo mucha trazabilidad y no teníamos a personas que no que fueran que estuvieran es decir sin síntomas no teníamos personas asintomáticas positivas entonces esa es la razón si hay criterios epidemiológicos el lugar no es la clave fundamental sino ¿cuáles son los criterios y en qué nivel están? La otra pregunta era que es que ya no me entiendo yo ni mi letra cuando escribo era sobre si tenemos datos sobre vacunaciones irregulares en las residencias que hagan que no prorroguemos esos contratos no tengo el dato concreto en León si lo tenemos se lo haremos llegar La siguiente pregunta la realiza Carlos Gil desde la opinión de Zamora Carlos adelante cuando quieras buenos días Hola buenos días sí para la consejera de sanidad yo quería a ver si nos podía explicar un poquito es que no he entendido muy bien cómo se van a hacer cuando haya suficientes vacunas estas vacunaciones masivas porque un solo punto en una provincia parece poco obligaría a hacer muchos desplazamientos a la gente no sé si se va a hacer un punto por cada zona básica de salud o cómo se tiene un poquito la idea inicial y si se va a poder hacer solo con AstraZeneca o también con las dosis de Pfizer unas pequeñas preguntas cuando llegan los ultracongeladores estos que tenían que llegar a cada provincia y no sé si tiene solución la falta de pediatras en Benavente supongo que la gerencia de aquí estará haciendo todo lo posible pero hay mucha preocupación en la comarca había tres pediatras solo ha vuelto uno y está bastante complicado el asunto y para para los dos para IGEA y para Verónica Casado no hay una cierta contradicción entre lo que ha dicho la consejera que está pidiendo al ministerio un análisis de qué medidas son más eficaces restrictivas para las que influyen realmente en la bajada y con lo que está diciendo IGEA que está absolutamente seguro de que medidas que solo se han tomado en Castilla y León y no en otras comunidades son imprescindibles cuando se ha demostrado que la curva baja igual no me estoy refiriendo el toque de queda en Castilla y León está más bajo que en ningún sitio y el cierre perimetral por provincias no estoy seguro pero yo creo que está en pocos sitios nada más muchas gracias bueno en relación a las vacunaciones hay puntos fijos de vacunación y varios puntos fijos de vacunación en cada en cada una de las de las comunidades sobre todo las vinculadas con atención primaria hay varios puntos fijos que pueden ser cada centro de salud y si las personas no se pueden no se pueden desplazar evidentemente los equipos de vacunación irán eso es una cosa en cuanto a las vacunaciones de las primeras fases cuando las vacunaciones sean masivas entonces dependiendo del número de vacunas que tengamos y del orden que podamos establecer necesitaríamos mayor o menor número esto sobre todo mayor o menor número de sitios donde podamos hacer esa vacunación masiva y eso va a depender sobre todo en los sitios grandes por los sitios pequeños va a ser cubierto con toda seguridad con los equipos de vacunación de atención primaria en cuanto a los ultracongeladores están aquí ya desde hace varias semanas varios días en cuanto al problema de pediatría pues es verdad que el problema de pediatría hay un problema que es generalizado no solamente es en Benavente hay tres plazas de pediatría en Benavente una plaza está cubierta la gerencia sigue trabajando en conseguir cubrir las otras dos plazas evidentemente las tarjetas sanitarias de pediatría en Benavente municipios son dos mil cien y con la zona rural dos mil seiscientos seis y tenemos que recordar lo que acabo de decir que la falta de pediatras no es un problema exclusivo de Benavente estamos ahora trabajando en otras maneras de organizar la atención para poder dar la mejor cobertura hasta que consigamos que poder tener una mejor respuesta en aquellas especialidades que son todavía deficitarias respecto a la pregunta que me hace sobre la coherencia entre exigir la evaluación de las medidas y evaluarlas nuestras mire señor Gil nosotros lo que hacemos es medir cuántas medidas restrictivas hemos puesto no lo hemos hecho nosotros lo ha hecho el país cuántas han puesto los demás y cómo ha funcionado y nosotros lo que le decimos es que siendo una de las comunidades menos restrictivas número 10 según el país somos una de las que más rápidamente está haciendo bajar la curva y estamos haciendo bajar la curva más rápidamente de incidencia doblando el número de test que esto insisto conviene remarcar quiero decir nosotros hemos tenido más incidencia porque hemos elevado el número de test pero nuestro objetivo no era ganar la carrera de ver quién tiene menos incidencia sino nuestro objetivo era evitar colapsar el sistema sanitario y evitar mortalidad si uno mira en las publicaciones del instituto carlos tercero en el momo cómo se ha comportado esta tercera ola en las diferentes comunidades con respecto a la mortalidad evitable verá que nuestro resultado es un resultado muy muy aceptable mucho mejor que el de otras comunidades por tanto con la evaluación que nosotros hacemos hasta este momento tenemos claro que nuestra medida restrictiva que es adelantar el toque de queda y concentrar las restricciones en estos sectores es eficiente y es mejor desde el punto de vista económico porque no hemos cerrado otras actividades porque no hemos cerrado completamente como cerramos inicialmente la hostelería porque entendemos que en el balance entre eficacia y seguridad bueno pues el resultado es un resultado bueno por tanto yo creo que es perfectamente compatible eso con pedir unidad de criterio para evitar que se mantenga esta sensación de inseguridad por parte de nuestra ciudadanía porque la ciudadanía de este país ve que hay 17 comunidades autónomas con 17 maneras distintas de aplicar las restricciones y nosotros siempre hemos apoyado al gobierno cuando ha tomado medidas uniformes y lo hicimos cuando empezó la actividad electiva lo hemos hecho en todas las ocasiones y creemos que es lo que los ciudadanos admiten mejor los ciudadanos admiten mejor que haya una manera de gobernar la crisis a que haya 17 por eso aprobamos también el calendario pero le insisto en la evaluación de nuestras medidas y en el resultado de estas medidas creemos que los números nos dan la razón que ha dado resultado lo creemos porque hemos conseguido nuestro objetivo que era evitar la saturación de nuestro sistema sanitario he de decirle que puede mirar el resultado de otras comunidades y como se han vivido esto en otras comunidades y el resultado es completamente diferente y que le insisto si tomamos la molestia de mirar el resultado final que es el resultado desgraciado de la mortalidad evitable durante las tres olas sucesivas verán que hay diferencias muy significativas en mortalidad evitable con otras comunidades autónomas no porque seamos más listos ni más tontos probablemente porque nosotros teníamos una experiencia acumulada que otras no tuvieron pero hay mucha diferencia entre unas comunidades entre los cuatro mil y pico muertos en la comunidad valenciana porcentaje del 40% y las cifras de esta comunidad en esos mismos estudios que son del Carlos III y no son nuestros nos quedan dos intervenciones la primera de ellas nos lleva a tribuna de Salamanca Félix Oliva buenos días hola buenos días a todos tenía un par de preguntas para la señora consejera y para el señor vicepresidente para la señora consejera ha comentado que hay problemas con personal en pediatría problemas que vienen de atrás y yo sí le quería preguntar sobre ese asunto en este momento de toda la plantilla de personal médico de que dispone sanidad en Castilla y León están todos disponibles cuántos faltan ese es el gran problema que está teniendo ahora mismo la comunidad y para el señor vicepresidente ha comentado que ha hecho hincapié en que hay que esperar a lo que diga el Supremo sobre el adelanto del toque de queda trastocaría mucho los planes de la comunidad el hecho de que de que se anulara esa medida y tener que cambiar el paquete de medidas y de restricciones que tienen ahora mismo muchas gracias a ambos buenos días señor Oliva bueno lo primero que quiero no sé exactamente a qué se refiere cuando dice que cuántos cuántos profesionales faltan si faltan ahora en la pandemia pues la respuesta es que por desgracia tenemos un número muy importante de profesionales que están o cuarentenados o en situación de baja laboral por COVID o por otras o por otras razones si la pregunta va vinculada más a los problemas de personal de pediatría el problema que tenemos en esta comunidad es de número en alguna de las especialidades porque sí que es cierto que necesitamos más especialistas en algunas especialidades sobre todo por jubilaciones cercanas y esto es lo que se está trabajando con el Ministerio de Sanidad y he pedido encarecidamente al ministro que nos acerquemos a lo más que podamos a las plazas acreditadas de aquellas especialidades que tenemos en déficit y por otra parte pero por otra parte tenemos un problema de organización y distribución y esto es algo que tenemos que acometer para intentar dar mayor respuesta los números no suelen decir mucho porque si vemos solamente los números pues resulta que somos la comunidad que más médicos de familia tiene por habitante de toda España y con diferencia y sin embargo pues probablemente esta no es la percepción que tienen los ciudadanos y probablemente esto hay que responder con una mejor organización una mejor distribución y desde luego utilizando todas las herramientas que tenemos en este momento que nos puedan permitir conectarnos los unos con los otros y que permita dar una mejor asistencia de calidad sobre si trastocaría o no el autor supremo nosotros creemos que no lo va a trastocar porque estamos convencidos de la bondad de nuestros argumentos pero en el caso de que nos fuera así es evidente que nosotros tendríamos que tomar otras medidas que nos permitiesen mantener el nivel de restricción que entendemos adecuado a la situación epidemiológica Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Soria Noticias y con Sergio García cuando quieras Sergio ya es tu turno Muy buenas a todos en primer lugar quería preguntarle a la consejera Verónica Casado si nos podría dar los datos de porcentaje de presencia de la cepa británica en cada provincia y también si hay algún caso de la cepa sudafricana o brasileña en la comunidad y quería preguntarle también hoy la Virginia Barcones la procuradora del PSOE ha comparecido para exigir a la Junta que solucione el problema de los radiólogos en Soria dice que hay cuatro trabajando de los once que debería haber en plantilla que solo hay cinco y uno de ellos está de baja y que funcionar en red con radiología pues no es válido para las urgencias y bueno quería preguntar por este tema y al vicepresidente IGEA un poco en la medida de por dejarlo claro si el Tribunal Supremo echa para atrás el toque de queda después de un mes en vigor prácticamente la Junta de Castilla y León tiene previsto endurecer las restricciones que tenemos hasta ahora bueno en relación a las cepas hasta el momento actual no tenemos ninguna notificación de que haya ninguna cepa ni ni sudafricana ni brasileña por lo tanto ninguna persona afectada por estas cepas en cuanto a la cepa británica sabemos por los informes que nos dan pero no lo tenemos desmenuzado ahora mismo yo no tengo ese ese dato por provincias sabemos que oscila entre un 14 y un 50% sabemos que tenemos una red que está vigilando este tema la red de microbiólogos que está en nuestra comunidad autónoma vigilando y en el momento que tengamos el informe definitivo comunicaremos los resultados en cuanto al déficit de radiólogos pues es que lo acabo de decir ahora mismo en la pregunta anterior es verdad que tenemos un déficit de profesionales pero también es verdad que ese déficit de profesionales en estos momentos pues se ve afectado también por la situación tenemos a 2.500 personas profesionales que están en cuarentena en este momento en Castilla y León entonces eso en un sistema en el que tenemos las bolsas a cero porque hemos contratado a todas las personas que podíamos que podíamos contratar y estamos por encima de plantilla en muchísimos en muchísimos sitios pues nos lleva a una situación en que efectivamente hay déficit pero no solamente de radiólogos sino de de prácticamente todas las especialidades cuando se nos suma este esta situación es algo que nos preocupa el déficit de profesionales de manera generalizada se está trabajando también mucho en radiología para trabajar en red porque creemos que se puede se puede hacer y que puede de alguna manera tamponar esta situación pero evidentemente el tema de crear especialidades nuevas pues no es tan fácil como parece que lo ven algunos a mí me parece que algunas personas deben de creer que sacamos de la chistera un especialista en rayos un especialista en medicina familiar y comunitaria o un especialista en pediatría o en maxilofacial es decir lo que es evidente es que las especialidades tardan cuatro y cinco años que tenemos que reconducir la necesidad de especialistas que tenemos que trabajar para intentar retener el talento lo más posible y que se queden con nosotros pero evidentemente esto son medidas a medio y largo plazo y desde luego vamos a enfocarnos totalmente a que esto se reconduzca y que podamos tener suficiencia de profesionales en todos los sitios pero en una situación como la que tenemos ahora mismo pues tenemos a profesionales también afectados por el COVID y esto pues nos hace que la situación se ponga algo difícil en algunos sitios sobre si nos planteamos endurecer no nos planteamos mantener no endurecer nosotros nos planteamos mantener las medidas que consideramos eficaces de acuerdo a nuestro nivel de saturación sanitaria y a nuestra situación de riesgo epidemiológico por tanto haremos lo posible por mantenerlas en el nivel adecuado no por endurecerlas eso yo creo que no es la frase sino por mantenerlas gracias a todos terminamos aquí cuídense por favor gracias